México sigue estancado en español y matemáticas, pues los resultados de las estadísticas que siguen manejando organismos internacionales revelan que la calificación es insuficiente en esas áreas académicas, dijo Arturo Sánchez, director de Mexicanos I en la entidad. Desafortunadamente estamos estancados a nivel nacional y a nivel estatal, en términos generales también. Si bien tuvimos un avance que es importante, no es tan significativo en el espectro nacional y mucho menos en el internacional. Nuestros niños están saliendo insuficientes en un 60%, y en el caso de lenguaje y comunicación, ahí el porcentaje es 3 de cada 10. Puntualizó que seguirán impulsando las acciones enfocadas a mejorar la calidad educativa en Sinaloa. Sí tenemos un reto muy grande en Sinaloa, y es un reto que no solamente es de la autoridad, nosotros entendemos como un reto como sociedad en la cual nos incluimos, y por eso es que eso nos interesa mucho, implementar esta política pública, donde los padres de familia tengan un rol mucho más importante en esta tarea. Mexicanos I primero hace un llamado a las autoridades competentes para que se realicen las modificaciones pertinentes que permitan seguir avanzando en calidad educativa. Un llamado para que se modifique el programa estatal de educación y se establezcan metas e indicadores precisos, pertinentes, que permitan a la sociedad sinaloa tener certeza de que las acciones incidirán de manera efectiva en el derecho a aprender de nuestros hijos. Es un llamado para que todos y cada uno de los candidatos incluyan en su agenda el tema de educación, porque para nosotros el candidato que no tiene una agenda educativa en su plataforma, pues no merece el voto de la sociedad. Una imagen es edición de Ana Valdés, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.